En octubre de 2020, el juez de primera instancia penal y delito de narcoactividad de San Benito Petén, Waldo Alvisuris, fue asesinado dentro de un restaurante. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron el momento en el que un hombre entra al establecimiento, guarda su celular en el pantalón, camina hacia donde se encontraba el juez y posteriormente desenfunda el arma y dispara en repetidas ocasiones contra él. Este miércoles, agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a un centro asistencial en San Benito Petén para notificar una orden de captura para Erika Anaite Ortiz Ramírez, de 40 años, esposa del fallecido juez, quien es indicada del delito de obstaculización a la acción penal y es solicitada por un juzgado de Guatemala. El público, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, ha realizado una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, esto en un inmueble ubicado en el municipio de Flores, departamento de Petén. Durante esta diligencia, pues se hizo efectiva una orden de aprehensión, la cual se encontraba vigente en contra de Erika Anaite Ortiz Ramírez, quien tenía dicha orden de aprehensión por el delito de obstaculización a la acción penal. De conformidad con la investigación realizada por la Fiscalía, el pasado 21 de octubre de 2020, la hoy aprendida, quien entonces se desempeñaba como fiscal de distrito adjunto en el municipio de la Libertad Petén, se presentó al escenario criminal justo al que hacías mención, en donde se encontraba lamentablemente su esposo fallecido, quien fungía como juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de San Benito. Estando en la escena del crimen, pues de conformidad con la investigación efectuada, la hoy aprendida sustrajo un teléfono celular, el cual era propiedad de la víctima y pues a través de estas acciones y se impidió la extracción de información de este dispositivo, el cual pues era de suma importancia dentro de la investigación para poder obtener información que nos permitiera pues esclarecer este hecho y obtener también evidencia que era de importancia, de suma importancia para la investigación en curso. El día del asesinato del juez Waldo Alvisuri circuló un video en el que se observa el momento en el que Erika Ortiz, esposa del fallecido, acude a la escena del crimen, registra los bolsillos del juez y saca su celular, mientras atiende una llamada donde se le escucha lamentar lo ocurrido. Muy bien, un poco de antecedentes sobre este caso para que entremos de lleno ya con el análisis de qué está pasando en materia legal. La acusación que se realiza hacia la esposa del juez que fue asesinado se fundamenta en un video que fue grabado el día del crimen. En ese video se observa a Ortiz en la escena del asesinato de su esposo registrando sus bolsillos y tomando su celular mientras hablaba por teléfono. Este acto ha generado muchas sospechas. El asesinato del juez Waldo Alvisuri y las nuevas acusaciones contra su esposa subrayan los riesgos y tensiones que persisten en el sistema judicial. Así que vamos a iniciar entonces con este caso. En primer lugar, cualquiera puede decir, bueno, yo no sabía que podía hacer esto, que con esta acción puedo obstaculizarla o investigación, pero aquí estamos hablando de una mujer que conoce de nuestra legislación, Fernando. Sandy, no solo es el hecho de que en ese mismo momento, en ese mismo instante, el estrés por supuesto te llega a realizar actividades que realmente puede cualquier persona pensar que son normales, pero realmente ante la ley no. Y el gran de los inconvenientes es que la ignorancia no es fuente de derecho. La ignorancia jamás puede utilizarse como un mecanismo para poder llegar ante el juez a cargo del expediente que se está investigando y decir, señor juez, fíjese que yo lo hice de manera impulsiva, yo no sabía que no podía hacer eso, que no tenía que hacerlo, por favor le pido, le ruego que no tome en consideración esa prueba. No. Y dice un dicho, no hagas cosas buenas que al final parezcan malas y te generen un resultado negativo. ¿Y qué se tiene que estar haciendo en el momento en que estás en una situación de alto estrés, de alto impacto a tu psicología, como ver a tu pareja que está ahí yaciendo sin vida o posiblemente en sus últimos momentos por ese ataque del cual ha sido víctima y que tú te pongas a sacar cosas, sobre todo cuando hablamos de estos aparatos que tienen tanta información que para una investigación penal es determinante poder extraer la información que se considere pertinente para determinar si hubo o no hubo algún tipo de amenaza, algún tipo de circunstancia que pueda ser parte de esa recabación de pruebas en materia penal. Entonces, lamentablemente hoy se tiene esta noticia que la captura de la esposa es ya una realidad, porque definitivamente no sólo para el Ministerio Público, que al final el trabajo del MP, el trabajo del fiscal, de la fiscal a cargo, debe ser muy metódico. Y cuando hablamos de esa manera metódica de trabajar, de analizar la escena del crimen, obviamente cualquier elemento puede llegar a ser lo que marca la diferencia en cómo se presentan ese esquema de pruebas madre ante el juez para que obviamente puedan generarle ese convencimiento a ese juez o a la jueza para que tome una resolución en función del trabajo realizado por la institución a cargo de generar la investigación penal. Y hay que también ir aclarando, para que todos sepamos, si estemos en la sintonía, cualquier alteración que se pueda hacer de una escena del crimen ya se toma como una contaminación de la escena y obviamente tiene repercusiones legales, para que todos lo sepamos y no digamos, es que yo no sabía y tomé algo de la escena. Entonces, cualquier persona que obviamente haga algún tipo de situaciones que sustraiga cosas, objetos o lo que sea de la escena del crimen también, pues bueno, también puede enfrentar un proceso penal. En este caso estamos viendo la situación, esta escena, la esposa, la actitud que toma, no sabemos qué pasaba por su mente, por qué empezó a registrar los bolsillos de su esposo, por qué sacó el teléfono celular, pero quedó grabado. Y esta fue la prueba principal por la cual el Ministerio Público solicita la orden de captura. Y es que hay un tema y creo que lo hemos tocado en varias ocasiones contigo, no hay punto en donde se cometa una acción ya sea delictiva o que tenga que ver con el ámbito del delito en donde hoy no haya una cámara grabando, una cámara tomando fotografías, si no hay una cámara ubicada en algún poste, en alguna casa particular, en algún negocio, más de alguna persona que va en la calle, que está en el lugar en donde se perpetró la situación antijurídica de la cual puede generarse víctimas y por supuesto que a posteriori exista una investigación penal, siempre va a existir un material de apoyo en materia visual que realmente pueda generarle al investigador o a la investigadora pues esa susceptibilidad de preguntarse por qué sucedió esto, por qué esta persona hizo aquello otro, por qué estas tres, cuatro, cinco personas actuaron de esa manera que no va dentro de la normalidad en una escena donde están conviviendo seres humanos. Todo eso es el trabajo que realiza en función del derecho penal quien investiga una escena de crimen y como tú bien indicas no puede suscitarse por nadie un movimiento de nada en el área en donde sucedió el acto y no digamos cuando ya está acordonado por las autoridades, ahí no puede existir ningún tipo de contaminación porque entonces la persona que afecta esa escena automáticamente va a ser traída a la investigación y puede ser sospechosa de haber participado de cualquier manera. Así que esto es muy complicado, Santi. Definitivamente, Fernando. ¿Cuál es, y ya para ir concluyendo este caso, cuál es el futuro legal que le espera entonces a la esposa del juez asesinado? ¿Qué contempla la normativa en cuanto a ese delito que le están señalando? Mira, acá realmente estamos hablando de un tema muy complejo porque cuando hablamos de un asesinato hay que analizar todas las aristas que desde la parte exterior al momento de generar la actividad criminal y que se cobra una víctima, se analiza paso a paso, punto por punto, qué fue lo que aconteció y cuál fue el resultado final. No es lo mismo, por ejemplo, si estás hablando de un homicidio, como hablamos en el bloque anterior, ahí es un tema que se está planteando desde la perspectiva del homicidio. Cuando todo lo que se ha visualizado, pues apuntaría a que fue un asesinato. En este caso del juez que perdió la vida, pues todo apuntaría a que es un asesinato. Sin embargo, puede haber elementos que puedan disminuir la intencionalidad del delito cometido y transformarlo en un homicidio, por ejemplo. Y entonces cuando hablas de un homicidio, automáticamente tienes que determinar, bueno, ¿es doloso o es culposo? Ver si hay atenuantes o ver si hay agravantes, ver realmente todo el esquema del momento de cómo se suscitó el evento. Entonces, de allí parte qué es lo que realmente el juez a cargo pueda determinar en su resolución la figura que en materia penal de nuestro código penal y por supuesto el código procesal penal puedan llegar a subsanar el ámbito de la acción de quienes se vieron involucrados y ahí pues tomar a consideración realmente cuál es la cantidad de años que se le puede generar en la sentencia a la persona imputada. Lo complejo acá es que tan temprano que se está generando, por supuesto, la captura y ya poder determinar cuál va a ser la circunstancia jurídica en la que se vea involucrada esta señora, pues todavía hay que esperar cómo avanza el caso, cómo se van generando pues el aporte de las pruebas y ya con eso podremos ya visualizar un número más en concreto en función de cuál es el delito sobre el cual se le va a trabajar a ella. Se ha hablado sobre obstaculización de la acción penal específicamente, ¿qué estipula en años? Estamos hablando de una pena que puede oscilar entre los 8 y 12, 13 años aproximadamente en función de cómo realmente esto llega a afectar la investigación penal. Si realmente el Ministerio Público le aporta al juez el criterio de que la persona hizo todo lo que estuvo a su alcance para que se desvirtuara de alguna forma la investigación llevada a cabo por parte de la entidad encargada, entonces ahí ya será la determinación y a juicio del juez cuál es la cantidad de años que le corresponda. Así que es un tema que estaremos, por supuesto, dando seguimiento, inicia con la orden de detención y bueno, se desarrollará en sus distintas fases. Con esto vamos a hacer un corte, Fernando, ¿qué te parece? Pero al regresar tenemos la entrevista con Max Santa Cruz, quien por cierto ya está con nosotros, ya volvemos.